Amigas y amigos de 4T, México, en la conferencia de prensa de la presidenta electa, Claudia Seinbaum Pardo abordó varios temas relevantes que reflejan los avances del gobierno actual. Uno de los puntos destacados fue la recuperación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, una importante institución que brinda seguridad social a los trabajadores del Estado. También se discutieron proyectos de agua en Torreón, una problemática que afecta a muchas comunidades en nuestro país. Es fundamental garantizar el acceso al agua potable para todas las mexicanas y mexicanos, especialmente en zonas donde escasea este recurso vital. Además, se presentaron las encuestas realizadas por Mario Delgado, presidente de Morena, en las que se abordaron temas relacionados con la reforma del poder judicial y la percepción de corrupción en dicho poder. Estas encuestas revelaron que la mayoría de los encuestados estaba al tanto de la propuesta de reforma judicial y consideraba que existe corrupción en el poder judicial. Pero les invito a ver la conferencia de la virtual presidente electa, Claudia Seinbaum. Y de ahí regresamos a Coahuila, a Torreón, a el hospital del ISTE. También el avance que hay en la recuperación, el rescate del ISTE, que estaba prácticamente privatizado en todos sus servicios, que tiene un avance muy importante. Y después a Agua Saludable y la revisión de los proyectos de agua. Así que fue una gira muy fructífera, muy informativa y además muy emotiva. Hoy tuvimos oportunidad pues de platicar muchos temas de los avances que tiene su gobierno y cuándo y cómo nos va a tocar pues avanzar o seguir avanzando en el segundo piso de la cuarta transformación. Después el día de hoy les prometí las encuestas que se hicieron. En la mañana vino Mario Delgado, me presentó las encuestas. Si quieren hacemos la presentación, si me ayudan. Estas son la metodología. Fueron tres, dos empresas encuestadoras que fueron las que de acuerdo con la comisión de encuestas ahí de Morena, que estamos obviamente pues en la transición ya como presidenta electa, pero no tenemos todavía formalmente el nombramiento de presidenta electa hasta que el tribunal no lo, tribunal electoral no lo, a ver si nos arreglan el, hasta que no reciba yo la constancia por parte del tribunal. Entonces, mientras tanto, pues seguimos trabajando en algunos temas con nuestro partido, con Morena, y así fue que se decidió hacerlo con estas encuestadoras. Una es Encol. Se escogieron las encuestadoras por haberse acercado al resultado de la elección presidencial. Hay otras más, por supuesto, pero se escogió a Encol. Fueron mil doscientas dos entrevistas efectivas a hombres y mujeres de dieciocho años y más, con credencial de elector vigente del domicilio. Se hicieron este fin de semana y fue cara a cara en vivienda. La que sigue, esta es de Las Heras, ¿no? Esta es de Las Heras, que no viene ahí el nombre de... Personas mayores de dieciocho años, mil ciento noventa y cinco entrevistas. Y bueno, ahí viene la metodología, ya se las podemos dar también, publicar, para que la conozca. Y esta es con la propia encuestadora de Morena, que también fueron mil cuatrocientas cincuenta y ocho entrevistas en este caso. En todos los casos, una muestra representativa con más o menos 3%, de 3 a 5% de margen de error, es alrededor de mil doscientas encuestas a nivel nacional. Y obviamente tiene que tener representatividad regional. Bueno, aquí están los resultados. Adelante. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, usted estaba enterado de esto, entonces, en la encuesta de las eras, el cincuenta y uno por ciento está enterado, el cuarenta y nueve por ciento no. En la de ENCOL, el cuarenta y cinco por ciento estaba enterado, el cincuenta y cuatro por ciento no. Y en la comisión de encuestas, cuarenta y ocho por ciento sí, y cincuenta y uno por ciento no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras esta… La metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera, el veinte por ciento lo considera así. En la segunda, el diecisiete por ciento. Y en la tercera, el quince por ciento. La mayoría, treinta y ocho por ciento. Cuarenta y cuatro por ciento en la siguiente encuesta, en la de ENCOL. Y en la comisión de encuestas, cuarenta por ciento. Pocos, veintiséis por ciento, treinta y uno por ciento y treinta y cuatro por ciento. Y ningún ministro magistrado, tan solo cinco por ciento en el de las Heras. En ENCOL, cuatro por ciento. Y en la comisión de encuestas, dos por ciento. Y no sabe, no contestó, once, cuatro y nueve por ciento. En la que sigue. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México. La segunda, por la Cámara de Senadores. Y la tercera, no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, sesenta y ocho por ciento, setenta y cinco por ciento y setenta y cinco por ciento. Por la Cámara de Senadores, veinticinco por ciento, veintiuno por ciento, dieciocho por ciento. No sabe, no contestó, siete por ciento, cuatro por ciento, siete por ciento. Adelante. Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial. Por elección del pueblo de México, sesenta y ocho por ciento, setenta y tres por ciento, setenta y cinco por ciento. Por el Poder Judicial de la Federación, veinticuatro, veintitrés y diecinueve. No sabe, no contestó, ocho, cuatro y seis por ciento. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? Ochenta y siete por ciento, ochenta y cinco, ochenta y nueve. En desacuerdo, nueve, ocho y siete por ciento. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Setenta y siete por ciento, ochenta y tres por ciento y ochenta y uno por ciento, dependiendo de la encuesta, contestó que sí. Y catorce, trece y doce por ciento contestó que no. Listo. Adelante. ¿Son las últimas? ¿Es la última? Pues ese es el resultado y está en el número de entrevistas efectivas. ¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. ¿Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo? Nosotros ganamos la elección con el cincuenta y nueve por ciento. Más del cincuenta y nueve por ciento considera que es necesaria una reforma y más del cincuenta y nueve por ciento está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tienen ningún otro objetivo más que información, salió aquí en esta conferencia, lo planteamos y este es el resultado. Ya se las vamos a, o se van a subir a alguna de las plataformas, no en mis redes sociales, sino yo creo que corresponde a Morena, que es quien hizo la encuesta. Si quieren, terminando la conferencia, se lo informamos ahí a Mario Delgado. Es información para ser considerada, pues en esta discusión que se va a abrir en estos días. Me informó hace un rato Ricardo Monreal que la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados se reúne en estos días, se vuelve a reunir la permanente y ellos ya nos van a informar cómo van a abrir este parlamento abierto, cuánto va a durar, cuántas mesas van a ser, en dónde van a ser, a quiénes se van a invitar, cómo va a poder participar la ciudadanía. Entonces ya ellos lo van a estar informando el día de hoy o el día de mañana a más tardar. Les corresponde pues a ellos dar esta información, pero se va a abrir estas mesas de diálogo, de discusión, de debate sobre la reforma al Poder Judicial, que como vemos, pues un porcentaje muy alto de la población considera que es necesaria. Esto es en cuanto a las encuestas que nos habíamos comprometido y finalmente mañana nos vamos a reunir, como les había informado, con todos los diputados y senadores electos. Vamos a tener una reunión grande. Va a ser pública, abierta a los medios y después ya nos quedaríamos nosotros platicando con ellos. Y creo que eso es lo que, la información, parece que va a ser en el World Trade Center, ya les van a dar la información porque somos muchos. Entonces ahí les estaríamos informando. ¿Y con los empresarios cuándo fue? El miércoles, el miércoles recibí una invitación por parte del Consejo Coordinador Empresarial para reunirnos. Nos vamos a estar reuniendo también en la mañana del miércoles. Y el jueves estaré presentando ya también, si no, toda una parte de nuestro gabinete. Así que una semana movida y el viernes nos vamos otra vez con el presidente a recorrer las acciones, las obras, todo lo que tiene que ver con el tren interoceánico. Empezaríamos creo que en Coatzacoalcos y vamos hasta Salina Cruz. ¿El viernes, por favor? El viernes, el viernes nos vamos. ¿El jueves o el viernes? El jueves informaríamos, si no, toda una parte del gabinete ya. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Gracias. Doctora, me interesa sobre todo el asunto de conocer… No funciona. Yo creo que va a ser una parte del gabinete legal. Vamos a ir por partes. Entonces, la primera parte del gabinete lo presento el jueves. No, yo creo que estaría en otro lugar. Estaríamos en otro lugar, ya les informo. Ahora, usted comenta que esta encuesta que se presentó hoy es informativa. Entiendo que no es vinculatoria de nada. Sin embargo, los legisladores de Moreno, la parlamenta ahorita, sí aceptan que haya un parlamento abierto, una discusión hoy donde se trate el tema. Pero también habrá muy poco espacio a la posibilidad de que se modifique la iniciativa que tenía por el presidente. Es decir, parece que va a ser simplemente escuchar a la gente que tenga algo que decir, pero sin la posibilidad de que se modifique nada. La función de usted sería, efectivamente, que se escuche a la gente que tenga que decir algo, pero con la posibilidad de que haya alguna modificación, mejora… Ya les corresponde a los legisladores que van a tomar protesta, porque sería en septiembre cuando probablemente se estaría aprobando. Vamos a dejar también espacio a que corran los foros, el diálogo, el debate y ya a partir de ahí. Y esto que estamos presentando, pues es una opinión de lo que opina la gente, el pueblo de México. Y repito, me parece muy relevante, porque a ver, si hubiera sido 59%, pues es como las personas que votaron por nosotros. Pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros que reconocen la importancia de una reforma al Poder Judicial, un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el Poder Judicial, y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces. De hecho, la frase que usan es, vamos a escuchar, pero no va a haber debate. O sea, simplemente vengan y digan, pero no vamos a abrir a debate. Bueno, los propios foros, tiene que haber debate en el propio foro, ¿no? Si hay una persona que no está de acuerdo, otra persona que sí está de acuerdo, pues en el propio foro, quienes escuchen los foros, que sería bueno que estuviera el canal del Congreso abierto para que la ciudadanía se entere de los debates, pues que ahí haya opiniones que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo con la propuesta, que se escuche y en esos mismos foros pues habrá debate. ¿El tema de la reunión de mañana, doctora? Entre otros temas sí, porque es importante que se conozca, pero depende de ellos ya la decisión que tomen ya cuando entren en septiembre. Por último, de mi parte, hoy publicamos una nota acerca de que a lo largo de este año, hasta mayo, habían llegado a México un millón de migrantes prácticamente de todo el mundo y evidentemente la mayor parte de ellos no pueden ingresar a Estados Unidos por las restricciones que hay en la frontera norte de nuestro país. Muchos de ellos están quedando, eso solamente en los primeros cinco meses de este año. Si nos pudiera adelantar, ¿cuál será en su gobierno la política en este caso? Porque esto no va a parar, van a seguir llegando. Y México, si bien no se acepta abiertamente en los hechos, sí estamos recibiendo gente como tercer país. Si nos puede dar una opinión al respecto. Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones y fue tema del tercer debate, si mal no me acuerdo. Nosotros vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos, con Canadá, pero particularmente con Estados Unidos, de la importancia de la cooperación para el desarrollo. Ese es el fondo de la discusión. De hecho, en este acuerdo que se toma en, si mal no recuerdo, Los Ángeles, por parte del gobierno de Estados Unidos, que son lineamientos, reconocen esto como una parte fundamental de la política migratoria y eso es un avance importante. Cuando vino el presidente Biden aquí a México, en aquella reunión del primer ministro de Canadá, del presidente de Estados Unidos y del presidente López Obrador, el propio presidente Biden, en su participación pública, dijo que la mayor parte de las personas no migran por gusto, sino por necesidad, y que hay que atender las causas de la migración y que haya recursos disponibles de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para la cooperación, para el desarrollo. Eso es la esencia de la política. Segundo, pues que se abran los canales legales para la migración, que también se ha estado trabajando en este diálogo de alto nivel entre el presidente López Obrador y su gabinete y el gabinete del presidente Biden en Estados Unidos. El presidente presentó también 10 puntos que tienen que ver con la relación entre Estados Unidos y Venezuela, con Cuba, que también podrían disminuir la migración. Recientemente el presidente planteó que sea desde el propio Estados Unidos que se presten los aviones para poder regresar a los países de origen, incluso si es Cuba o si es Venezuela, que pudiera ser así. Y la otra parte muy importante que nosotros hemos estado planteando y estamos trabajando en ello, es no solamente en el desarrollo de los 12 polos del bienestar, sino en un polo de bienestar que esté en la frontera sur de México con Guatemala principalmente, que haya las oficinas consulares, los propios permisos del gobierno de México, de Estados Unidos y el propio desarrollo de esta frontera sur que es fundamental. Entonces, esa va a seguir siendo nuestro diálogo y evidentemente pues darle continuidad al diálogo de alto nivel que se ha venido desarrollando con Estados Unidos, particularmente con la administración del presidente Biden. Y ya en noviembre pues serán las elecciones en Estados Unidos y ya con quien vaya a salir ganador de la elección en Estados Unidos, pues ya seguiríamos con este diálogo de alto nivel. Siguiente pregunta, de Can Salazar, de Noticiero en Red. Doctora, buenas tardes. Preguntarle, en esta gira que fue el fin de semana, ¿será recurrentemente el recorrido en los estados junto con el presidente? ¿Cuáles son incluso las obras estratégicas que se han estado implementando y que particularmente usted, quizás se lo haya comentado al presidente, quizás se lo vaya a comentar, le interesa en particular, además de ahora el transoceánico que ha comentado, que ha dicho y que ha enfocado mucho su plataforma, su propuesta, su plan de gobierno que tendrá? Y también preguntarle en este sentido del diálogo con el presidente, ¿qué otros temas? Por ejemplo, vimos lo de pasta de conchos, el recibimiento, todo lo que se avanzó. ¿Cuáles son otros temas sensibles que usted considera que también vienen en este tramo de la transición y que recorrerá o bien estará platicando con el presidente? Primero, son reuniones de mucha comunicación muy cercana con el presidente y eso siempre es muy bueno. Segundo, muy informativas. Por ejemplo, repito, en el caso de aduanas, por ejemplo, en el caso de salud tengo un poco más de información, aunque no del último año, porque si ustedes recuerdan, desde la pandemia yo iba a los gabinetes de seguridad y de salud del presidente de la República. Entonces, y además me tocó entregar el sistema de salud de la Ciudad de México al IMSS-Bienestar. Lo comenté incluso en esa reunión que tuvimos del Issste, porque ahí estuvo también Zoe Robledo y el equipo del presidente, desde el secretario de Salud hasta las distintas instituciones. No solamente me tocó ver el avance del IMSS-Bienestar, sino que me tocó un día antes de salir del gobierno de la ciudad, firmar el convenio con el IMSS-Bienestar y revisar la basificación de los trabajadores de salud del gobierno de la ciudad. Entonces, hay temas en donde tengo más información que otros temas, donde la información que nosotros tenemos, pues es la información de las mañaneras, como ustedes, que es bastante, la verdad, porque en las mañaneras se da muchísima información y tenemos un equipo aquí que además de escuchar las mañaneras, pues nos hace el resumen de lo que se presentó o se ha venido presentando. Pero hay temas que no se presentan en las mañaneras que es de mucha información. Por ejemplo, el tema de aduanas. No tenía yo conocimiento del avance tan importante tecnológico, de infraestructura que se ha hecho en aduanas, de erradicación de la corrupción y muchos otros temas, inclusive de comercio que se van a facilitar a través de esta infraestructura que se está haciendo. En el caso del agua, por ejemplo, se informó de las obras estratégicas que se han estado haciendo. Nosotros hemos estado trabajando en el Plan Nacional Hídrico a partir de que nosotros entremos. Y ahí lo que solicité, pues es que recibimos esta información, pero que podamos trabajar ya con más cercanía con Germán Martínez Santoyo, que es el titular, el ingeniero Germán de Conagua, de temas que nosotros tenemos pensados hacia adelante. Por ejemplo, durante toda la campaña hablé de la importancia de la tecnificación de agua para riego, que tendríamos que hablar con los titulares de Sader y con el titular de Conagua, de incluso lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Aguas de la que hemos hablado, los avances que ellos pudieran tener. Entonces nosotros, de ahí donde deja el presidente, pues tenemos planteamientos y evidentemente con la cercanía y el avance que tiene el gabinete del presidente, también queremos platicarles cuáles son los planteamientos que tenemos para conocer su opinión hacia adelante, dado que ellos llevan seis años o cuatro años, dependiendo de la secretaría, administrando nuestros espacios. Entonces nos interesa mucho el tema del agua, que es uno de los grandes temas por la sequía y además por la importancia que tiene a nivel nacional. Obviamente, por ejemplo, ahora en esta visita que vamos a hacer del tren interoceánico, pues no solamente es lo que representa el proyecto de trenes hacia adelante, que son los proyectos que ustedes conocen, cómo se hizo este tren, que ya existía la vía, cómo se modernizó, y al mismo tiempo los doce polos de bienestar asociados al tren interoceano, su vínculo con el tren maya, su vínculo con la frontera sur. Entonces, nos van a quedar muchas cosas pendientes a nosotros. O cuando yo hablaba en los mítines y en general en las reuniones, en la campaña, de qué viene hacia adelante, pues nos toca, digamos, recibimos el tren interoceánico, pero nos va a tocar el desarrollo de los doce polos de bienestar, el desarrollo del puerto de Salina Cruz particularmente, en donde ya incluso hay inversión privada, que así lo diseñó el presidente. Entonces, todo eso, pues, queremos recibir la información para lo que viene hacia adelante. Mi segunda pregunta, doctora. Hay en esta discusión que es mayormente la iniciativa del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, y que aquí ya se han presentado los datos de estas encuestas. A mí me parece que, y esa sería en torno a mi pregunta, en la oposición hay una parte que quizá está suavizando posturas, está un poquito más decir, bueno, vamos a dialogar, a ver por qué esto, por qué esto no, el tema del parlamento abierto, los foros, pero también hay otra, una ala más dura, más, no, esto es negativo, todo es negativo, no se puede, esto es regresivo, y no dan oportunidad, vaya, ni al tema del diálogo. Incluso, por ejemplo, el MC ya ha dicho no, es un tema en donde definitivamente no vemos algo positivo. La Coparmex misma estaba viendo las declaraciones, igualmente, a diferencia del diálogo que tendrá con el Consejo Coordinador Empresarial, esto como el propio Poder Judicial, los magistrados, hay una parte que dice, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, es perfectible, y todas estas palabras que usan. ¿Usted en este sentido ve flexibilidad de la gran parte de un poder más conservador para este tipo de transformaciones o que van a facilitar esto, que van a reconocer el 2 de junio en el tema de la postura del pueblo de estas encuestas o ve una discusión mayor? Habrá gente que no esté de acuerdo, pues esa es la democracia. Algunos por interés, porque tienen ya arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, sea con ministros o con jueces o con magistrados. Es decir, hay algunos que por interés no quieren. Habrá otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como esta. Finalmente, esa es la democracia. Entonces, conocen la opinión del presidente, conocen mi opinión. A mí me pareció pertinente que era importante que el pueblo de México conozca cómo se conforma el Poder Judicial, que se abra a la discusión y le corresponderá a los legisladores legislar sobre este tema. Es un tema que ya viene desde antes, no es algo que surgió apenas ayer. El plan C se planteó desde hace ya tiempo, previo a la elección. Y las encuestas lo que nos reflejan, pues es… La encuesta es una forma de conocer la opinión de la ciudadanía. Y aquí ustedes están viendo la opinión de la ciudadanía, qué es lo que piensa la gente. Y siempre vamos a estar nosotros vinculados con el pueblo de México. Ese es nuestro mandato, eso es nuestro proyecto, eso no va a cambiar. Pero el diálogo y la participación siempre es importante en el país. Entonces, vamos a esperar a que se den estos foros y ya pues a septiembre y que también pues se conozca la propuesta que hizo el presidente, que tiene como esencia pues lo que se preguntó en las encuestas. ¿Pero qué ha habido cambios de la gente? Hay algunos que dicen, pues debería cambiar. Hay otros que de plano dicen que no. Y también es válido. México es un país democrático. Entonces, la elección y además el resultado tan contundente que tuvimos en la elección, pues evidentemente muestra lo que piensa la gente, el pueblo de México. Pero hay un porcentaje que no está de acuerdo con ello. Ahora, como siempre lo he dicho, México es un país soberano y la decisión que se tome, pues ahora dependerá del Congreso, conociendo pues todo esto que hemos planteado. Y en la democracia pues hay mayorías, también hay minorías. Y qué bueno que se dé la democracia en nuestro país. Y que haya democracia en todo. Si se acuerdan, ellos plantearon en la… Que todavía hay algunos que lo dicen. Que si ganábamos la elección venía el autoritarismo. Pues no, la democracia es… Y esa es una frase de Lincoln, un presidente de Estados Unidos. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Siguiente pregunta de Camila Ayala, el CEO. Buenas tardes, doctora. Si con los resultados de esta encuesta no le preocupa la situación del peso que se dé en las próximas horas. Y también si con esta posible reforma al Poder Judicial no le afectará las inversiones al sector energético y también al Nearshoring, ¿consideraría que podría haber algún impacto? Sí. No, a ver, esta es una encuesta y vienen los diálogos y los debates sobre el Poder Judicial. No tienen por qué preocuparse las inversiones. Por eso el otro día puse con toda claridad lo que dijo incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un representante. Dijo, México es un país soberano y México va a decidir cómo son las reglas del Poder Judicial. ¿Qué les interesa a ellos? Pues que se respeten las inversiones y eso no tiene por qué no respetarse. O sea, nosotros hemos hablado y además lo voy a mencionar el miércoles, de un programa que tenemos que ya va muy avanzado del Plan Nacional de Industrialización, el Plan Nacional de Relocalización de Empresas y Desarrollo Regional. Ya lo hemos avanzado todavía mucho más y se ha hablado con muchísimos empresarios en el periodo de campaña y seguimos hablando con muchísimos nacionales y habrá momento también para hablar con empresarios de fuera del país. Lo he hecho también aquí. Que en México, pues evidentemente, en el marco de nuestra legislación, de nuestra soberanía, pues obviamente que está abierto a las inversiones. Ha habido más inversión extranjera directa ahora con el presidente López Obrador de lo que ha habido en los sexenios anteriores. Y además, eso es algo que se promovió desde el gobierno y lo vamos a seguir promoviendo en la relación de todo el continente, no solamente del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, sino también por la situación de relocalización de las empresas, la relación Estados Unidos-China, donde es importante México en ese marco. Lo que nosotros queremos es que no solo se piense en crecimiento económico, siempre lo hemos dicho. El desarrollo no solamente se mide con Producto Interno Bruto o con inversión extranjera directa, se mide con distribución de las riquezas, se mide con disminución de la pobreza, se mide con bienestar para el pueblo de México, se mide con acceso a la salud, acceso a la educación. Eso es el desarrollo con bienestar, con la protección a los recursos naturales. Entonces, a nosotros nos interesa el desarrollo del país, no solamente el indicador del Producto Interno Bruto. Y van a seguir las inversiones, eso tengo total certeza. Pero con la situación del peso, doctora, por ejemplo, en las próximas horas o minutos que caiga, ¿no le preocupa esta situación? ¿Cómo se ha estado desarrollando en la semana? Fíjense, se estabilizó ahora en 18.50 y así va a pasar. Y después el peso es una moneda fuerte y va a seguir siendo una moneda fuerte. Y cuando nosotros entremos lo va a seguir siendo, porque finalmente los números macroeconómicos, el manejo responsable del presupuesto, de la deuda va a seguir, la autonomía del Banco de México va a seguir, eso no va a cambiar. También preguntarle su opinión. Este fin de semana la Coparmex dijo que el triunfo aplastante en las urnas no le da un cheque en blanco para avasallar a las minorías ni para hacer cambios al Poder Judicial. En ese sentido, ¿cómo ve a este sector empresarial, a la Coparmex, ante estos señalamientos? Pues tienen derecho a dar su opinión. En algunas cosas coincidimos, en otras no. Cuando yo fui a la Coparmex y he ido, dije, a ver, vamos poniendo, en lo que estamos de acuerdo, avancemos en lo que no estamos de acuerdo. México es un país democrático y va a seguir habiendo democracia. Y ya por último, doctora, preguntarle sobre cómo va el plan energético para Pemex. Sabemos que en su campaña y en sus 100 puntos presentó líneas. También está su asesor Jorge Islas, pero ¿cómo se encuentra? Y más porque las calificadoras han señalado que es el obstáculo más fuerte en materia de finanzas, la situación de Pemex. No coincido que sea el obstáculo más grande y ya habla tiempo para hablar de Pemex y la propuesta de Pemex hacia futuro. Siguiente pregunta, de Carmen Sánchez, de ADN 40. Gracias, doctora. Buenas tardes. Preguntarle nada más en este tema de las encuestas. Mencionó que fueron en algunas regiones. Preguntarle si puede precisarnos más información. En todos los estados se aplicaron estas encuestas. ¿Cómo se eligió? ¿En cuáles sí y en cuáles no? Son las metodologías de las empresas demoscópicas. Nosotros no influimos en esas metodologías. Las metodologías son parte de la ciencia estadística, que por cierto tiene muchos años. Hay algunas que no siguen esta metodología, ya lo vimos. Hay algunos que se enojaron mucho por el uso de Massive Caller, de México Elige, porque se utilizó como propaganda. Entonces, nosotros buscamos, bueno, Mario Delgado en realidad buscó a las empresas porque él fue quien habló con ellos, que habían quedado mejor y que pudieran hacer la misma encuesta. ¿Qué metodología usan? Pues depende de ellos. Ahora, 1.200 encuestas, ustedes lo pueden preguntar. El número de preguntas está definido por tablas que después tienen sus propios ajustes por la población. Si se preguntó a más mujeres que hombres, pues tienen que tener su ajuste, que normalmente se hace y es parte de la metodología. Y fueron 1.200 encuestas en promedio, en algunas más, en otras menos. Por último, preguntarle, para algunas personas, la oposición en este caso, incluso me parece que también Coparmex lo mencionaba en su comunicado, esta premura o eficacia, como se quiera ver, con la que se hicieron estas encuestas, pues podría, digamos, que por ahí, pues desalentar la confianza que hay justamente en esta encuesta que se realizó. ¿Cuál es el mensaje que usted daría? Cada quien tiene derecho a hacer sus propias encuestas. Yo me comprometía, de hecho la idea salió aquí en la conferencia, de que pudiéramos hacer una encuesta. Me comprometí a hacerla, normalmente cumplo los compromisos que hago. La mejor manera fue hacerlo a través de Morena, dado que no tenemos ahora ni siquiera una estructura formal de transición, que ya poco a poco se va a ir haciendo, que por cierto no vamos a pedir ningún recurso público para la transición y vamos a, pues mientras tanto, a utilizar lo que tenemos factible a hacerlo, que es nuestro partido, Morena. Pero todo mundo está en su derecho de hacer su encuesta. Yo me comprometí y este es el resultado de la encuesta, pues que es significativo. Última pregunta de Carlos Navarro, de El Heraldo. Buenas tardes a todas y todos. Doctora, ¿será una campaña de difusión fuerte sobre los resultados de esta encuesta o dejarán que sea orgánicamente la elección? No, es orgánico, es orgánico, es el resultado. Y preguntarle por último, ¿qué elección deja la vida pública del país en la extinción del PRD, doctora? Pues, fíjense que para… En mi caso, pues yo fui militante de base, nunca participé ni en ninguna estructura ni nada, yo era universitaria y era una más de las afiliadas. En algún momento, cuando se forma en el 89 el PRD, pues representó una esperanza y además la aglutinación de muchos partidos que entonces venían de la izquierda y otros no tanto, democráticos para México. Y se fue perdiendo eso, poco a poco. Se perdió la relación con el pueblo, lo más importante. Se perdió la ideología, pues acabaron aliados a un partido, al PAN. Pero quizá lo más importante es que se perdió el que fuera un partido que representara al pueblo de México. Y en el momento que eso se pierde, pues se pierde todo. Por eso es muy importante, hacia adelante, que obviamente a mí ya me tocará el gobierno de la República, a quien esté en Morena le tocará Morena, porque nosotros no queremos nunca que Morena ni sea un partido de Estado, sino que sea un partido que represente, que siga representando al pueblo de México. Y obviamente, pues es el partido a través del cual electoralmente se participa. Pero es muy importante que Morena siga con esta cercanía con el pueblo y que represente los intereses del pueblo de México y que no se vaya a perder. Nosotros siempre criticamos el Pacto por México, siempre lo criticamos. Porque ahí, qué necesidad había de vincularse con el gobierno de Peña y la visión de crear un partido distinto, que fue Morena. Y además, Morena, primero se crea como asociación civil. Tuve el privilegio de hablar en aquel, bueno, de moderar aquel evento en el Auditorio Nacional donde se forma como asociación civil. Y después de la elección del 2012, se pone a consideración de la gente qué quería quienes habíamos participado en ese movimiento. Si Morena se convertía en un partido político o era movimiento social. Se hicieron muchísimas asambleas. En el 2012 a mí me tocó, trabajaba en la universidad y los fines de semana me iba a Puebla a ayudarle al presidente en la elección del 2012 a la organización como ciudadana. Después hicimos las asambleas en Puebla, en los distritos que me habían tocado. Se hizo una votación secreta y universal de quienes participaron en aquellas asambleas y 98% votó de que se formara un nuevo partido político. O sea, la gente decidió que se formara un nuevo partido. Y ahí es que se hacen todas las solicitudes y se cumple con los requisitos. Y en el 2015, pues es la primera vez que Morena participa como partido. Y hoy vean pues el resultado de Morena en tan poco tiempo, pero tiene que ver con eso, con no alejarse de los intereses de la nación y los intereses del pueblo. Es finalmente el pueblo organizado. Y realizamos sesión de preguntas y respuestas. Doctora, una pregunta. Los resultados de esta encuesta, ¿cómo la colocan frente a los grupos de poder como el de la Coparme y el Congreso a la hora de gestionar la voluntad del pueblo, digamos, para presionar y pasar esta reforma judicial? De alguna manera, ¿cómo usted incitumbra este proceso? Pues vamos a ver. Falta tiempo de aquí a septiembre. ¿Ustedes conocen nuestra opinión y las encuestas son información? ¿Información? No hay más que eso. Son información para nosotros, para ustedes, información para el pueblo de México, información para todos los sectores que comprenden la sociedad. Esto es todo. ¿Usted es universitaria, viene de la UNAM, y lo ha dicho curiosamente? Este, los días anteriores, la propia UNAM, el Instituto de Investigaciones Bíblicas, sacó un análisis cambio con muchos especialistas sobre temas, criticando varios temas de la reforma judicial. Es que no es una opinión de la UNAM. La UNAM no tiene una sola opinión. La gran virtud de las instituciones de educación pública, primero es que hay libertad de cátedra, y segundo es que se permitan todas las opiniones. Entonces, hay personas del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tienen esta opinión muy respetable, pero hay otros universitarios probablemente que tengan otras opiniones. Entonces, yo respeto a la UNAM, de ahí vengo. Por cierto, aprovecho de una vez para decirles, porque voy a… En el Estatuto del Personal Académico, se establece que solamente puede uno tener seis años de licencia. Entonces, mi relación, digamos, contractual con la UNAM, pues termina en estos meses, porque no voy a solicitar ningún privilegio especial. Es muy clara el Estatuto del Personal Académico, pero bueno, pues el cariño ahí a la UNAM está. Pero es una opinión, no es la opinión de la UNAM ni de todo el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es de personas que se han dedicado a eso durante su vida, que tienen una opinión particular. Finalizamos conferencia, gracias. No sé, depende del tribunal, ahí estaremos esperando. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, perdón. Voy a tener reuniones privadas. Distintas personas. Gracias, compañeros. Sí, ven, a ver, yo regresé de mis estudios fuera, en el 94. Ahí todavía había el derecho de que quien había recibido una beca de la UNAM tuviera la posibilidad de tener un año. Se llamaba el artículo 59, ¿no? Supongo que todavía existe. Y después de ahí se hace un concurso de oposición para ser académico. Yo hice mi concurso de oposición en el Instituto de Ingeniería. Resulté, pues, ganadora de ese concurso de oposición. Y creo que obtuve mi definitividad, que es factible y también se hace por pares académicos, en el 2000. Fui secretaria de Medio Ambiente, tuve una comisión, porque ahí sí todavía tenía relación con la universidad. Después fui, regresé como investigadora. Cuando fui jefa delegacional de Tlalpan, durante dos años tuve la comisión, porque seguía dirigiendo tesis, dando clases del 5%, hasta que pedí mi licencia ya hacia la jefatura de gobierno. Y en estos meses se vencen los seis años. Entonces, ya no tendría una relación laboral con la UNAM, aunque en realidad no recibía sueldo, no tenía nada más. Estaba de licencia, sin goce de sueldo. A ver, esa pensión del Issste, pues, esa la mantengo con mi trabajo como servidora pública, porque el Issste lo que tiene es que si eres trabajador del Estado, o al servicio del Estado, pues, desde que fui ayudante, profesor en la UNAM, desde ahí tengo mi antigüedad con el Issste, hasta ahora, porque, claro, se interrumpe el tiempo en que dejas de tener afiliación al Issste, pero se te recupera. Entonces, no he hecho la cuenta. No sé si a los seis años que deje de ser presidenta voy a tener ya la oportunidad de jubilarme, no lo sé. Ya tendría que averiguar los años de servicio. Gracias, compañera. Gracias, gracias a todos. Sí, a ver, hubo un lamentable accidente. Ustedes saben, falleció una persona que venía en el otro vehículo. Desde ese momento yo pedía a un equipo de aquí que se fuera para allá para poder atender a la familia. Es lo que normalmente hacemos. Siempre lo he hecho, no solamente como servidora pública, sino como persona. Es lo mínimo que puedes hacer. No me podía quedar personalmente, pero se quedó el equipo. Estuvo en contacto con la familia y pues lamentamos mucho y evidentemente nuestras condolencias siempre y nuestro apoyo incondicional. Y el equipo que iba en el vehículo, una de ellas tuvo una operación de fémur, se le rompió el fémur y creo que ya está… Ayer todavía en la noche me comuniqué y está bien, afortunadamente. Y aparte, pues la propia Fiscalía de Coahuila tiene que hacer sus investigaciones. Ahí nosotros no vamos a intervenir. Eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la Fiscalía. Y no vamos a pedir tampoco un trato especial, sino que la propia Fiscalía pues defina el deadline de responsabilidades y las distintas opciones que siempre se tienen en donde las víctimas tienen que estar de acuerdo. Gracias, gracias a todos y a todas. Un tema importante que se discutió fue la forma en que se deben elegir los ministros y jueces de la Suprema Corte. La mayoría de los encuestados apoyó la elección directa por parte del pueblo mexicano. Además, se planteó la creación de un órgano independiente encargado de vigilar y sancionar la corrupción en el Poder Judicial, propuesta que también recibió un alto porcentaje de apoyo. Es relevante mencionar que aún no se ha emitido el nombramiento formal de la presidenta electa del Tribunal Electoral y se continúa trabajando con el Partido Morena en algunos temas. Es fundamental mantener la apertura al diálogo y al debate sobre la reforma judicial, con la participación activa de la ciudadanía y la transmisión de estos debates a través del canal del Congreso. En cuanto al tema de migración, se resaltó la importancia de la cooperación para el desarrollo con Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de abordar las causas de la migración. Se hizo hincapié en la necesidad de abrir canales legales para la migración y en el desarrollo de la frontera sur de México para facilitar la gestión migratoria. La conferencia también mencionó reuniones futuras, como la que se llevará a cabo con el Consejo Coordinador Empresarial y la presentación de parte del Gabinete. Se subrayó la importancia de dar continuidad a los proyectos del presidente actual, especialmente el tren interoceánico y los 12 polos de bienestar asociados. En la sesión de preguntas y respuestas, se debatieron temas como la postura del poder judicial y de la oposición ante la reforma judicial. Es fundamental escuchar y debatir diferentes puntos de vista para lograr transformaciones necesarias y reconocer la voluntad del pueblo, tal como se refleja en las encuestas. Esta conferencia abordó la continuidad de los proyectos gubernamentales, la necesidad de llevar a cabo reformas judiciales, la gestión de la migración y la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo. Sigamos trabajando juntos por un México más justo. Hasta la próxima, amigas y amigos.